Música Amigos de BoxTime, el día de sábado vamos a tener una gran pelea entre peleador Mikey García y Errol Spence Jr. se van a enfrentar por el título welter de la Federación Internacional de Boxeo en el ITIT Stadium de Texas, una gran pelea en la que Mikey García subirá a una división para enfrentar al campeón mundial Errol Spence Jr. por el título de la federación es una gran pelea, un reto realmente grande, está pensando en grande Mikey García nunca ha hecho una pelea en peso welter, 147 libras, realmente los apostadores están viendo favorito a Errol Spence Jr., 4 a 1 vamos a dar algunos datos importantes para tomar en cuenta si ustedes quieren apostarle a favor de Mikey García es un gran peleador que busca el pentacampeonato, ese campeonato podría ganarlo el día sábado el día de mañana vamos a ver el pesaje, el sábado va a ser la gran pelea un reto realmente muy fuerte para Mikey García Errol Spence Jr., su última decisión unánime fue el 2014 5 años consecutivos noqueando a todos los señores con los que se sube realmente el poderío de ese señor es muy fuerte 88% de knockouts, tiene 28 años, más joven todavía que Mikey García Mikey García tiene 30 años, 77% de knockouts ha hecho peleas en peso pluma, super pluma, ligero y super ligero nunca ha hecho una pelea en peso welter esa es una de las razones por la que lo ven desfavorecido en las apuestas a Mikey García muy buen peleador, tiene grandes oportunidades en mi opinión de ganarle a Errol Spence Jr., por muy poco o mucho no sé cómo lo vean ustedes, realmente voy a poner una encuesta en la que van a poder votar quién va a ganar una pelea muy difícil para el de ascendencia mexicana Mikey García realmente todos se piensan que van a noquearlo el día sábado ojalá y de la sorpresa, en mi opinión personal me gustaría que ganara Mikey García por punto sería lo mejor, no ponerse al golpe por golpe con ese peleador tan grande y tan fuerte que es Errol Spence es un peleador welter más grande, de los más grandes que existe en la división o sea, está tomando un reto realmente fuerte no está agarrando un bulto, no está agarrando a cualquier señor ahí para ganar sus títulos y hacer historia según él realmente si le gana a este señor no sé, es una victoria grandísima la que va a lograr Mikey García me gustaría, es lo que estoy diciendo me gustaría que ganara Mikey García pero no me gusta engañar a la gente decir, pues va a ganar, así de fácil y sin ningún argumento decir que va a ganar Mikey García se me haría una locura va a ganar Errol Spence Jr. realmente es lo que estoy comentando, el gran poder es más joven todavía o sea, el poder más que nada, es lo más peligroso que tiene ese señor realmente si te conecta, pues yo creo que no vas a sobrevivir de un buen golpe de Errol Spence Jr. y más si estás subiendo tú de división, no has calado el poder de los peleadores no sabes qué tan fuerte pega ese señor llevas todas las desventajas del mundo al subir de una división a otra entonces vamos con los datos de las apuestas hay que apostar con responsabilidad se está diciendo aquí quién es el favorito no quiere decir que el favorito va a ganar, al 100% no siempre ocurre eso, hay que tener en cuenta eso de que la gente luego se confía va a ganar el favorito no siempre pasa eso 4 a 1 en las apuestas, esto quiere decir que si apuestas 100 dólares vas a ganar 400 dólares 400 dólares por cada 100 apostados a favor de Errol Spence Jr. dependiendo cómo acabe la pelea te pagarían más el knockout o knockout técnico te pagaría 100 dólares por cada 100 apostados si se van a los puntos, por cada 100 dólares te pagarían 180 a 200 dólares lo que paga más en esta pelea es el empate lo cual no es muy probable dos peleadores de gran poder, de juventud de muchas ganas no creo que vayan a empatar pero si llegan a empatar por cada 100 apostados te ganarías hasta 2000 dólares te sacas la lotería ahí prácticamente, pero también atinarle a un empate se ve muy difícil sabemos cómo son los jueces podría haber una decisión localista a favor de Errol Spence Jr. que es el campeón mundial de la federación por poner un ejemplo nada más ahora del lado de Mikey García que tiene grandes oportunidades por cada 100 dólares podrías ganar hasta 300 si gana Mikey García si gana por knockout o knockout técnico por cada 100 dólares te pagarían 1200 dólares o sea, tiene todas las desventajas del mundo Mikey García y te harías millonario si gana por knockout el día sábado a Errol Spence Jr. si se van a los puntos por cada 100 dólares te pagarían 400 esta pelea la vamos a poder ver por Fox Fox Sports el día de mañana en el pesaje les voy a poner los links a donde vamos a poder ver la pelea realmente es una gran pelea una pelea muy entretenida estamos esperando a ver qué va a pasar con Mikey García está, pues no sé si decir poniendo su carrera en juego porque se está enfrentando a un gran peleador de gran poder más joven que él en su mejor momento Errol Spence Jr. pero también si le gana va a demostrar que realmente es un gran peleador un peleador que ha conquistado esos 5 títulos en el menor tiempo está entre ellos Oscar de la Hoya y Manny Pacquiao que les tomó alrededor de 8 y 10 años a Mikey García le tomó solo 6 años conseguir estos 5 títulos de conseguirlo el día sábado también sería el sexto campeón mundial de 5 títulos y solo 2 peleadores lo han conseguido siendo invictos o sea, está haciendo algo muy grande lo que se está comentando no está agarrando a cualquier tipo ahí desconocido no está buscando a ver la manera de agrandar su récord de buscar campeonatos fantasmas realmente es una pelea durísima para Mikey García entonces vamos a votar la encuesta quién va a ganar Mikey García o el señor Errol Spence Jr. entonces espero que les guste este video y suscribanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!